...con dos personas y me están diciendo... Soy una coneja, una mujer, soy un agua, un misterio que se encuentra en la cara de la luna Te damos la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Transformate el arte del cambio En esta cita que tenemos cada semana con el objetivo de ponernos a analizar y hacer conciencia acerca de todas aquellas situaciones personales a través de las cuales cuando nos damos cuenta de ellas podemos mejorar como personas De ahí partir para saber qué es lo que tenemos que hacer y mejorar como personas Tú sabes perfectamente que a mí me gusta mucho decir una frase, una frase que afortunadamente ha tenido muy buena aceptación y he recibido muy buenos comentarios de ustedes en donde inclusive hasta la quieren también ya llevar a otros lados y eso me parece excelente La felicidad, la felicidad no se busca La felicidad no se persigue Simple y sencillamente la felicidad se practica ¿Por qué? Porque la felicidad la traemos internamente Simple y sencillamente es ponerla a nuestra disposición ¿Para qué? Para ser mejores personas Así es que no la busques porque no la vas a encontrar Y si la quieres buscar, búscala en todo caso adentro de ti Y bien, pues yo te doy la más cordial de las bienvenidas Porque fíjate que hoy tenemos nuevamente un super programa Con alguien a quien tú ya conoces muy bien Y que lo decíamos antes de iniciar el programa Ya es de casa Soco Rincón Soco Rincón va a estar el día de hoy aquí con nosotros Con un tema De la cual ella es especialista Acuérdate que Soco Rincón Y lo hemos mencionado en los programas anteriores En donde nos ha acompañado Ella habla sobre la experiencia real De lo que ella ha vivido Independientemente de que es una persona totalmente espiritual Ella todo lo que dice y todo lo que hace Lo hace con base en la experiencia que ha tenido Y el tema del día de hoy no es la excepción La maternidad consciente Fíjate, estamos hablando de un tema En donde a lo mejor tú dices Bueno, yo no soy mamá o ya mis hijos están muy grandes O yo soy papá No, en muchas ocasiones tenemos que entender Esto que vamos a platicar el día de hoy con Soco Y que Soco nos va a dar luz Acerca de este tema En donde ella Junto con otra persona Que ahorita vamos a decir su nombre Es coautora de este libro De este libro de maternidad consciente Soco, muchas gracias por estar nuevamente Aquí en este tu programa Transformate Muchas gracias a ustedes Por aceptarme nuevamente Para mí es un gusto y un agasajo Poder estar aquí Compartir, como bien lo dices Compartir desde la experiencia Desde la parte espiritual Y sobre todo desde la parte consciente Para crear una perspectiva diferente de la vida Eso es una parte muy importante Esa parte consciente que cada uno de nosotros debemos hacer Porque yo cuando estuve viendo los antecedentes del tema Yo decía, es que qué importante es que inclusive nosotros como hombres Estemos enterados de todo esto Para comprender lo que ustedes como mujeres Hacen, pasan y valorar Esta parte de la maternidad Que en muchas ocasiones por ser natural La vamos dejando así Tú ya conoces a Soco Sin embargo, si es la primera vez que nos sintonizas Te damos la bienvenida Si no es la primera ocasión que nos sintonizas Te damos la bienvenida también Y vamos a dar una breve semblanza De Soco Rincón Y digo breve porque si no Se nos iría gran parte del programa Soco Rincón Ella es psicóloga de formación Con máster en programación neurolingüística Por amor Life coach Por pasión Y escritora por vocación Es mamá Emprendedora Y con la página triple W Mujereshaciaeléxito.com Ha trascendido fronteras Debido a que tiene seguidoras Así como clientas en diversas partes del mundo España, en Lima, Perú En Colombia, Guatemala Etcétera Solo por mencionar algunos países Sobre todo es una mujer que al igual que tú En su momento tuvo propósitos Sin embargo Dio el primer paso a través de la capacitación constante Así como implementar de manera imperfecta Lo que ha ido aprendiendo Esto le ha dado la oportunidad de alcanzar Sus propósitos en menos tiempo Sin tener que hacer grandes cambios en su vida Así que de viva voz Vas a conocer esta parte Que ella la llama La guía exacta Que la ha llevado a su éxito total Es coautora del libro El despertar de la maternidad consciente Que es precisamente del tema que vamos a hablar el día de hoy Una guía para la preparación y vivencia del embarazo Escrita desde la experiencia Y la espiritualidad Maternidad consciente Antes de empezar Déjame nada más comentar Tú sabes que este es un programa Totalmente en vivo Te voy a dar las redes sociales Tanto de aquí del programa De un servidor Y las de Soco Que están apareciendo ya en pantalla Para que de aquí A las 5 de la tarde Horario de la Ciudad de México Podamos tener la interacción Que tú desees Cualquier pregunta, opinión Comentario que tú tengas Acerca del tema Que le quieras hacer a Soco Por favor, no dudes en hacerlo Y nos lo puedes mandar a www.planeta2013.tv O en Twitter Arroba Planeta2013 El Twitter de un servidor Arroba Álvaro Patricio P En Facebook Estoy como Álvaro Patricio Y las redes sociales de Soco Están apareciendo en este momento Ya en pantalla Pues iniciamos Soco el tema Pues iniciamos Maternidad Maternidad consciente Tenemos que hacer conciencia De la maternidad Si es algo natural Sí, pero realmente Lo vivimos desde la parte biológica Desde la parte Efectivamente natural Pero hay varios Aspectos que la abarcan Y bueno Antes de entrar de lleno A que es la maternidad consciente Me gustaría Platicarles un poquito Acerca del libro Porque el libro realmente Lo tenemos ahorita online Ya no me llegó físico Pero bueno Lo tenemos de venta Por internet Y bueno Este libro Yo creo que llegó Aquí está apareciendo Exactamente ¿En dónde lo puede encontrar? ¿Online? En Amazon En Amazon Pero bueno Terminando el programa Con mucho gusto Les mando la liga Para que ahí Bueno Lo puedan consultar Y bueno Este libro Es Yo soy coautora Mi amiga y colega Isabel Cortés del Valle Es la que me hace La invitación A escribirlo Ella me hace La primera entrevista Una entrevista Ella tiene un programa Que se llama Hablando del Ser Y me entrevista En junio del 2015 Allá en España No Por todo ha sido por internet Es más Déjenme decirles Que yo a Isabel Cortés del Valle No la conozco físicamente O sea No tenemos el gusto De conocernos físicamente Todo lo hemos llevado a cabo A través de online Sin embargo Pues eso no No fue un límite Eso no fue una restricción Sino al contrario Seguimos en contacto Y yo sé que algún día El universo de Dios Y la vida me va a dar oportunidad De estar con ella físicamente Pero bueno Ella me entrevista En junio del 2015 Y en esa época Yo estaba viviendo Un proceso Muy espiritual Muy en la parte De tomar conciencia Muy Estaba leyendo muchos libros Acerca de ello De conversaciones con Dios Las leyes del amor Las leyes universales Toda esta parte Me estaba llegando Y bueno Cuando me entrevista Pues yo estoy como que En toda con esa sintonía Y Después de la entrevista Bueno pues nos hicimos Grandes Grandes amigas Yo la considero Y la quiero mucho Y Después de eso En enero del 2016 De este año Me habla y me dice Que hiciéramos una Una plática Hiciéramos solamente Un webinar Pero yo le dije No yo creo que Este tema es para más Yo creo que Podemos contribuir A más gente Si hacemos otra cosa Entonces Me dice Bueno pues vamos a hacer Un ebook Un ebook Es más pequeño Que un libro Pero terminamos Haciendo un libro Terminamos haciendo Un libro En realidad Ella me dice Vamos a hacerlo muy rápido Porque yo en marzo Bueno pues ya me voy A meter a otras cosas Y le digo Si lo podemos hacer Para no hacerles El cuento largo Enero y febrero Enero y febrero Y la mitad de marzo Nos dedicamos al libro Todo ha sido por internet Todo ha sido Vía telefónica también Pero con ello Quiero decirles Que realmente Este libro No es Si es parte De nuestro propósito Y de nuestra misión de vida Pero también es parte De su propósito Y misión de vida De Laura Y de Victoria Que son nuestras hijas Entonces Por eso hago este preámbulo Porque en realidad Nosotros creemos Que parte de su propósito De ellas Pues es este libro Es tener unas mamás Conscientes Y sobre todo Con las ganas De poder compartir Al mundo Esto que hemos vivido Con nuestro propio proceso Con nuestro propio proceso De maternidad Entonces Nosotros creemos Que bueno Es parte de su propósito De ellas Laura es su hija Y bueno Nada es casualidad Su hija Tiene cinco años Y la mía también Entonces Nada es casualidad Y bueno Nosotros ahorita A lo mejor Le estamos poniendo voz A su propósito De ellas Pero yo sé Que ellas También tienen Su propio propósito Se dice que El universo Confabula A nuestro favor Y es cierto Esto Sin embargo Fíjate todo Lo que tú tuviste Que hacer Y en esa parte Espiritual En la que tuviste Que entrar Y que al final De cuentas Tú decías Bueno No has tenido La oportunidad De conocer Físicamente A Laura Pero ni a Laura Ni a Isabel Cortés del Valle Que es su mamá Sin embargo Al final de cuentas Con las redes sociales Y las comunicaciones Que tenemos ahora Que hacen Que ustedes se junten Así es Y que además Hay esos puntos Que son Para las dos Exactamente iguales Y bueno Pues digo En un plazo Escribir un libro En dos meses y medio Es todo un reto Así es Todo un reto Todo un reto Y bueno Nos enfocamos a ello Nos mandamos Nos regresamos Vía internet Vía correo electrónico Y bueno Pues tuvimos una fecha Y lo sacamos Y Al principio del libro Decimos Gracias a Laura Y a Victoria Por estar abriendo Sus canales de luz Por estar abriendo Estos canales de vida Y sobre todo Para poder compartir Nuestro testimonio Porque es un libro En base a la experiencia En base a la espiritualidad Y en base al camino Que tanto Isabel Como yo Pues hemos recorrido Oye Soco Y algo que me gustó mucho Dentro de la información Que nos enviaste Es algo que En lo cual yo nunca había Reflexionado Tal vez en esta parte De De lo masculino Pero que bueno Al final de cuentas También es cierto Que aunque seamos hombres También tenemos una parte femenina Exactamente Así como ustedes Tienen una parte masculina Y que Y que tú dices Ahí en el libro Dar vida a un hijo Es un encuentro de dos almas Ah Si Eso Eso a mí me Me hizo mucho Mucho sentido Porque Insisto Es tan natural Ya el proceso Que lo vemos normal Si nos da mucho gusto Que bueno todo ¿No? Pero Pero es un encuentro De dos almas Así es Un encuentro de dos almas Que se reconocen Y que se están buscando Y que se están buscando Así es Además Porque Bueno nosotros Enfocamos la parte De la maternidad Desde una parte espiritual Nosotros creemos Que nuestros hijos Antes de llegar a nosotros Están en un lugar Que a lo mejor Si lo Si lo apreciamos Desde la razón No lo podemos comprender Porque a mí me pasó A mí me pasó A mí En algún momento Me dijeron Oye es que Los hijos Escogen a los papás Y la primera Reacción que yo tuve Es como O sea Un niño que apenas O sea apenas O sea en primera Ni se vale por sí mismo Como va a tener Como esa conciencia De decir Quiero que ellos sean Mis papás ¿No? Pero a lo largo Del camino Y a lo largo De la escritura De este libro Y de leer también Otros autores Otros proyectos Otros procesos Te das cuenta Que tu hijo Te escogió Te das cuenta Que te escogió Para un propósito Y para que tú Fueras abriendo Como estos caminos Por eso es un encuentro De dos almas Que se reconocen Y que antes de llegar aquí Como una autora No recuerdo el nombre Ahorita de la autora Dice Firmaron un contrato ¿No? Un contrato sagrado Donde dice Yo voy a ser tu mamá Tú vas a ser mi hijo O mi hija Y juntos Pues vamos a caminar Por la vida Con nuestros propios propósitos Pero a la vez En conjunto Fíjate que Esto que nos menciona Soco Es muy importante Porque si tú Que nos estás viendo Tienes hijos Comprendes perfectamente Esto Pero visto Desde un punto De vista espiritual Como nos lo Está comentando Soco Si tú no tienes hijos No te preocupes Al final de cuentas Tú eres hijo O hija De alguien Y tienes A tu mamá O tuviste a tu mamá Aunque ella Ya haya hecho Su transición No le hace Y entonces Tú firmaste Ese contrato También con tu mamá ¿Por qué? Porque esto es sucesivo Y al final de cuentas Forma parte de la vida Muy interesante Esto que nos estás diciendo Soco Si incluso Dicen que Con nuestro hijo Se hace presente En nuestra vida Nueve meses antes De que De que Tú te des cuenta Que estás embarazada ¿No? O sea estamos hablando De un proceso De 18 meses Exactamente Muchos autores Así lo refieren Nosotros En nuestra propia Experiencia Tanto Isabel Como yo Lo contamos Nuestras historias En el libro Y a mí Ya siendo consciente Me pasó O sea realmente Victoria Se hizo presente Se llama mi hija Se hizo presente A mi vida Incluso antes De yo quedarme embarazada No solamente a mí Sino en mi familia En mi familia Se hizo presente Y fue para mí A lo mejor No lo hice consciente En su momento Pero yo a través De esta escritura Dije Si es cierto O sea incluso Mi hermana Yo me embaracé En enero del 2011 Y mi hermana Como en junio Del 2010 Me dice Hermana Fui al universo Y vi un libro De embarazo Y lo pensé Para ti Y yo No yo no estoy Embarazada No yo no estoy Embarazada Ni pretendo Por el momento Y entonces Te das cuenta De esos señales De esas señales Que te va Te está dando Tu hijo De decir Ahí voy mamá No prepárate Eh Prepárate No solamente físicamente Sino emocionalmente Espacialmente Dame espacio En tu vida Para que yo llegue Fíjate que Qué interesante Esta parte ¿Por qué? Porque normalmente A partir del momento En que Sabemos que una persona Está embarazada Bueno es cuando Nos percatamos Nos damos cuenta De esta De esta maravilla De la naturaleza Sin embargo Esto que nos estás comentando Cómo en efecto Hay señales anteriores Así es Que sin buscarlas Porque todo esto Está en la mente Inconsciente Así es Totalmente Sin buscarlas Van llegando a uno No les pone uno Mucha atención Pero qué pasa Y entonces ahora caigo ¿Por qué aquello De la maternidad consciente? O sea Hacer conciencia realmente De todo lo que está pasando Pasándome O pasándote A tu alrededor Y que al final de cuentas Son señales Que te está Mandando el universo Te está mandando Tu hijo Tu hija Avisándote que viene Así es Así es Y bueno Cuando Muchas de las personas Nos consultan Porque no pueden embarazarse Entonces Cuando nosotros Verificamos Revisamos ¿No? Por cuál es el motivo Por el cual no pueden embarazarse Muchas veces no es físico Porque regularmente Nos vamos Lo primero es lo físico ¿Qué está pasando conmigo? No puedo concebir No lo puedo retener Qué sé yo Pero en realidad A veces no nos vamos A lo emocional O no nos vamos A lo espiritual A veces En esta semana Estaba leyendo Y decía Incluso En tu árbol genealógico A lo mejor Tu familia No está dispuesta A traer más hijos Al mundo Entonces No solamente es Revisar Tu parte Sino también El árbol genealógico Porque tú no estás Podiendo Porque tú no puedes Embarazarte Entonces Es un trasfondo Muy interesante Muy enriquecedor Y que cada día Que lees Y revisas Te das cuenta Y dices Guau No solamente Si de por sí Es un milagro Que des tu vida A un ser humano Cuando te das cuenta De todo lo que hay Atrás Dices De veras Que es increíble Es increíble Y si yo en algún momento Valoraba mi cuerpo Ahora Mucho más Mucho más Porque Las mujeres Tenemos ese don Ese gran don De dar vida Y somos Un medio Para que ellos lleguen Si definitivamente Oye Soco Y por ejemplo Ok Nuestros hijos Nos escogen Y ya estoy hablando También Para los hombres Pero en este caso Bueno A las mujeres Escogen a su mamá Escogen a quien va a ser Su madre ¿Cuál sería el objetivo De que estén juntos? Vienen A aprender cosas juntos Vienen Trae lecciones Nuestro hijo Nuestra hija Trae lecciones Para ustedes como mamá Para nosotros como padres Si 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 Yo realmente Algo de lo que manejamos En las sesiones Es la culpa Porque a veces Las mamás son No escogí bien al papá No son las circunstancias No era el momento Pero en realidad Tu hijo Te escogió a ti Con todas Y esas características Porque un hijo Viene A evolucionar Contigo Nosotros estamos En este planeta Para evolucionar Y para evolucionar En el amor Y el amor Más grande Pues es el que uno Le puede dar A un hijo Entonces Tu hijo Te escoge Porque Él tiene un propósito Que contigo Va a cumplir Y cuando nosotros Hacemos Consciente Que él viene Con su propio propósito Y que a lo mejor Los primeros Tres años de su vida Es como una simbiosis Con mamá Mamá y yo Somos uno Porque depende Completamente De nosotros Pero después De los tres años Es decirle Mi vida Ahí está la vida ¿No? O sea Con tus trospiezos Con tus resbalones Con todo Es mostrarles El camino Porque ellos Vienen con su propio Propósito de vida Yo creo que Mira yo Creo que Me quedo impactado ¿Por qué? Porque Realmente son reflexiones Muy profundas Las que Soco Nos está compartiendo Las cuales Agradecemos mucho ¿Por qué? Porque En pocas ocasiones Nos detenemos A reflexionar Acerca de estos puntos Y Y al considerar Que es un proceso Natural Que la vida nos da Y que bueno Que se da así Como parte de la evolución De la humanidad Bueno Ya si nos vamos A la parte fundamental Mira La vida Forma parte Del universo Pero hay un Hay un principio Metafísico Que dice Como es arriba Es abajo Entonces Eso que La vida Eso que el universo Nos está Enseñando También se da A nivel personal Entonces Fíjate ¿Qué lecciones En cada uno De tus hijos Estás tú Aprendiendo Y cómo estás Evolucionando tú Conjuntamente Con tus hijos ¿Por qué? Porque ellos Al final de cuentas Te escogieron a ti Vuelvo al caso De las personas Que nos estén viendo Y que no tengan hijos Pues bueno ¿Qué lecciones Veniste tú A aprender Con tu mamá Y tu mamá Cómo evolucionó Conjuntamente Contigo Para ser Lo que hoy Eres Y también Para que tu mamá Sea Lo que ella es En este momento O lo que en su momento Llegó Llegó a ser Así es Y esta parte Que mencionaba Soco Cada uno De los hijos Trae un propósito Así es Yo no sé Si por el apego Por el cariño Que les tenemos El amor Que les tenemos A los hijos Los consideramos Nuestros Es correcto Y nosotros Incluso En el texto Que pusimos Nuestros hijos No son nuestros Es que me dio Esa reflexión Porque si ellos Traen su propio propósito Así es Y que tú mencionabas Ahorita A partir de los tres años Es enseñarles A que empiecen A caminar En la vida En su vida Así es Porque bien Antes Bueno pues Ustedes Sobre todo La mamá El papá Y todo Pero son totalmente Dependientes Pero a partir de los tres años Que ya caminan Que ya empiezan A comer solos Etcétera Etcétera Pues empiezan a vivir Su propia Su propia vida Es correcto Y realmente Vienen con un propósito Y ese propósito Es en conjunto Y hay que mostrarles El camino Y entonces Aquí en México O a nivel Latinoamérica Se da El mamá Se da más valor A la mamá abnegada A la mamá que dice Yo doy todo por mis hijos Mis hijos son primero Incluso yo les digo Las mamás que tienen hijos Hombres Mi príncipe azul Ni es tu príncipe azul Ni es tu princesa Ni es Ni es primero Él que tú O sea realmente La cultura latinoamericana Aplaude eso Aplaude que haya una mamá Abnegada Que haya una mamá Que deje su vida Por sus hijos Y está bien Pero realmente Si tú Asumes ese papel No le estás enseñando Nada a tu hijo Al contrario Al contrario Le estás limitando Su camino Exactamente Le estás limitando Su camino ¿Por qué? Porque lo que va a aprender Es eso Va a aprender A ser Una persona sumisa Va a aprender A decir Pues aquí me quedo Aquí me conformo Aquí estoy bien Sin en cambio Si veo una mamá Fuerte Una mamá independiente Una mamá segura Incluso yo les digo El mejor regalo Que le puedes dar A tu hijo Es ver Una mamá Feliz Una mamá Plena Una mamá Que sale a la vida Y dice Mi vida chula Quizá hoy te quedes En la casa Con la abuelita En la guardería En la escuela Y yo voy ¿No? Pero es Mamá hace esto Este es más ejemplo Que el que mamá Abnegada Que se queda en la casa Y que dice Por ti mi vida Voy a aguantar todo Exactamente Fíjate Soco Encontré una frase De Simone de Beauvoir Que dice Los hijos No son el juguete De los padres Ni la realización De sus necesidades De vivir Así es Ni sucedáneos De sus ambiciones Insatisfechas Uy no bueno Los hijos Lo ha dicho todo Son las obligaciones De formar Seres dichosos Y seres Que les permita ser Porque regularmente Queremos que nuestros hijos Como bien lo decías Cumplan con nuestras expectativas Con nuestras necesidades Con aquellos sueños frustrados Porque yo quería De chiquito ser Y entonces tú Hijo mío Tienes que quedarte Con eso Yo quería ser médico Pero la vida No me dio la oportunidad Y yo quiero que tú Sías médico No O sea No En la Esa me viene acordándome De creo que es La canción de Franco De Vita De no basta No basta Traer al mundo Al hijo Porque es obligatorio Porque son las bases Del matrimonio Porque te equivocaste En la cuenta O sea No basta eso Un hijo viene Como bien lo dice Vamos a permitirle ser Lo que ellos quieran ser Para eso vinieron Para eso vinieron Para eso llegaron Y para eso Te escogieron a ti Tenemos que ir a un corte Pero antes del corte Te quiero decir Que nuestro amigo Luis Felipe Barriga Y Cintia Sánchez Nos están obsequiando Para todos quienes están viendo Este programa Transformate el arte del cambio Siete pases dobles Para ir mañana A la plática Conferencia Ambigüedades del amor Del querer Y otras diabluras Ambigüedades del amor Del querer Y otras diabluras Esto va a ser mañana Miércoles 14 de diciembre A las seis de la tarde En el centro cultural El Foco Tlacopalpan Número 16 En la colonia Roma Sur Si tú estás interesado Interesada en acudir Mañana es totalmente Gratuito Son pases dobles O sea que Tú hablas Tú nos avisas Y puedes ir con otra Con otra persona Totalmente gratis Lo único El único compromiso Es de que Si nos avisas Por favor vayas Únicamente tienes que presentar Una identificación En taquilla Decir Que aquí se te dio Este pase doble Para que tú puedas estar En esta conferencia Amigüedades del amor Del querer Y otras diabluras Vamos a un corte Y regresamos En un momento más A este tu programa Transformate el arte del cambio Música 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 Música